Pedro, un nuevo remate con una interesante cantidad de hacienda, con mucha hacienda a la balanza y con un mercado que bueno, está devenido a lo que manda el mercado. Esto pasa en Linier, esto pasa en todos los remates. Tal cual, a veces parece que no hubiéramos querido tener para nosotros tanta hacienda, ¿no? Pero bueno, hoy fue un día de muchos remates, hay muchos remates. Estaba mirando el resumen que hiciste que es muy interesante de la hacienda que se va vendiendo. Realmente es una locura. Creo que nadie esperábamos esta salida que hubo que haber, que está habiendo, mejor dicho. Y bueno, nada, somos uno más y hay que tratar de vender y bueno, se vendió. Creo que dentro de lo normal, pero bueno, obviamente que la gente, nosotros pretendemos más, pero bueno, es lo que hay, realmente el clima en dos meses cambió para mal. Realmente la gente no sabe qué hacer, sin comprar, porque nos quedan los cuatro meses más difíciles, cinco del año. Y bueno, veremos qué es lo que pasa en la primavera, ¿no? Que esperemos que cambie la cosa. Yo digo que el daño más grande lo ha hecho el tiempo. No los mercados, me parece, Pedro. No, tal cual, tal cual, tal cual, automáticamente cambiaron todos los mercados, porque la hacienda que tiene que ir al campo no puede salir. Entonces, todo lo que hay, sea la vaca que cría, el ternero chiquito, que es el que tiene que ir a hacer recría, no hay quien lo compre, o sea, hay quien lo compre, pero al valor que está. Pero creo que inclusive el año pasado muchos firló compraban el ternero chico para recriarlo a firló, que este año no se puede hacer porque se fue la comida a las nubes. Entonces es un contexto muy complicado, para mí es muy complicado la situación. Bueno, Pedro, finalmente salió, me parece que muy buena la venta del vientre, mejor aún el parido, me parece que un remate que terminó de buena manera. Seguro, seguro, pudimos vender todo, que realmente yo tenía un poco de miedo, se vendió todo. Vuelvo a repetirte, creo que en lo general no fue malo, por ahí faltó un poco de precio en la cola del novillo, en la vaca, en la conserva, pero bueno, es lo que hay en todos lados, así que bueno, nada, contento de haber podido vender. Gracias, como siempre. No, gracias a ustedes, saludo a la gente, a la gente que nos acompaña, que realmente nos dan una mano, que nos confían en nosotros, y bueno, a los compradores, que hoy algunos faltaron, pero estaban en todos lados, hay gente que tiene compradores acá y en otros lados, así que bueno, será hasta el próximo, esperemos que vaya cambiando el contexto de a poco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!